El ser vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, tu sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Tu sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, y llego cantando. Sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Es mi destino, tierra y camino. Tu sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Tu sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Ho, 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 ho. Au, 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 au. Gracias.